Esta es la información. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro en México autorizó la fusión de las Afores Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social y la del Grupo Financiero Banorte, lo que dio pie a la creación de la administradora de fondos más grande del país, que controlará el 17% del mercado. Continúe con la programación de México TV. ¡Gracias!